Panameño, vota por los candidatos del pueblo, gente con manos limpias que nunca ha estado implicada en escándalos de corrupción ni en el atraco a las arcas del Estado. Vamos con la roja, vota por los candidatos del FAC, casilla 6, para diputado, alcalde y representante de corregimiento, Saúl Méndez, presidente. Salgamos todos a votar este 5 de mayo, pero nunca más por los mismos. ¡Saúl Méndez, presidente! Gracias por ver el video.